Muy buenas a todos chavales, soy Concho, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a bordo del ZTSU57-2 El barco de tierra, la patera de tierra, no sé Mola porque me recuerda a un barco por los dos cañones Y sinceramente es uno de mis tanques, aunque sean diarios, es uno de mis tanques favoritos Ahora vas a... ¿No me ha visto? ¡No me ha visto! ¡No me ha visto! ¡No me ha visto! ¡No me ha visto! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, no! ¡Ah, choqué! Si tiene ametralladora palmo Ya está, vale, vamos, muerto Y eso que le han quitado la bala buena Antes perforaba 240, ahora perfora 220 ¿Puede ser? ¿Dónde está mi cursor? Aquí, 221, antes perforaba 240 y pico Pero bueno, que da igual, que siga reventando, que da gusto En fin, a ver, ¿habrá alguien por allí? No, no hay nadie ¿Seguro que no hay nadie? La seguridad no... Es que me fío más poco Andre, por cierto, en este mapa no se puede ir a su spawn Han reducido muchísimo las áreas de los spawns, por lo que yo dije La gente se queda en base esperando a que pase el tiempo Para no darles bajas Como la gente que salta del avión Antes de... Antes de... Antes de que les ataques Para no... Pues igual, se quedan ahí Y lo mismo, los antiaéreos no hacían nada Y además, yo no entiendo los mapas en los que han puesto... Entendería mapas abiertos Pero mapas abiertos te pueden dar de cualquier lado Así que no sirve de nada Y mapas cerrados Por ejemplo, en avance al ring Que solo tiene una calle por la que te pueden dar Coño, miras a calle antes, ¿no? Ya No sé Yo lo veo así Eso es muy... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una M18, ¿verdad? Una M18 Porque esa es otra El Spawn Camp de los cojones Spawn Camp, Spawn Camp Ahora mismo Me puedo poner yo aquí Aquí mismo Me puedo quedar aquí toda la partida Y hacer lo mismo que hago en tu base Solo que te dejo salir un poquito Ya está Nada más No, esto no es un shooter No sé Pero además, la gente siempre se suele quejar de... De que si... Me han matado porque lo Spawn Campeo Me han matado porque el BR Me han matado porque el MM está mal Me han matado porque vías Me han matado porque mi equipo Siempre es algo Nunca es ellos Siempre es algo Y cuando yo fallo un tiro digo Joder, qué malo soy No digo Puto asco de arma No apunta bien Hay veces que sí Porque el arma se dispersa Pero generalmente digo Pues soy tan subnormal ¿Por qué estoy fallando esto? No le echo la culpa al vecino ¿Ves? Aquí soy yo Que falla el tiro No, no es que él ¡Ah! Es que tiene un... ¡No! Es que he fallado yo, coño Con lo fácil que es Admitir las... Los fallos Joder No habéis visto nada Ese ha disparado ¡Eh! Ahí hay uno Ahí hay uno Sí Frena, frena, frena Frena Allá Más abajo Más abajo Ahí Era un... Shifting Vale MK3 No tenía... Iba a evitar Aparte de que esa parte es dura Iba a evitar Dispararle ahí arriba Que si tiene ese blindaje espaciado ¿Hay algo allí? ¿O es una pierna? Es una pierna Vale ¿Qué ha...? Otro Otro de allí Voy, 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 voy ¿Qué te...? Transmisión rota ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te estoy viendo caer No Ese es otro Ese es otro Hay otro allí Ahí está Me han dado... Me han dado ayuda No El que había roto la transmisión Era ese Y luego ha salido otro Y es... Joder, qué lío Hay, hay una ¿Qué era? Seriden Ya no hay Seriden ¿Sí? Bien ¡Ah, hijo de puta! ¡A través de la ventana! ¿Quién es el que está tomando a...? Que esté a tiro Por Dios Que esté en una zona despejada No lo veo Ya lo vi Ahí van Dos bombas Por si dispersión... Me voy a volar a mí mismo Gira Tienes que... Dios mío Me mato Le mataré, ¿no? Al menos Buena Ese no era el que quería matar Ese era otro Las bombas no andan en el sitio Que las había tirado Y mató a otro Vamos, patatilla Gira 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 basura No, me mata algo ¿Quién? ¿Quién? Oye Me quiero... Torretas, torretas Gira ¿Dónde está el... Oh, vale No es lo que diga el juego Joder, no hay ni un alma, macho Mira, ahí hay otro avión En Horten A ver Ahí está Cargáoslo Si no, lo disproyo Ahí está, destruido Vamos Levanta, levanta, levanta Vale, bien Bien, 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 bien Hay otro avión Hay un... P-47 Ah, sí Están... Vale, somos todos contra el mundo Bueno, teóricamente Alemania Si contamos con que Alemania Occidental Sí, bueno La oriental La cuenta comunión soviética Y listo ¿Por qué no tengo flaps? ¿Qué pasa? Me los han quitado A ver Una última pasada Es que no estoy bombardeando nada Es que este es malísimo Para atacar a tierra El T-4 es una mierda Para atacar a tierra Las... Aquí yo creo que ya me mato Sí ¿Dónde está? A ver Voy a... Voy a ir a por el... P-47 Lo voy a perseguir Lo voy a perseguir A ver, gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira Ahí voy, ahí voy Ahí voy Eh, mis torretas Ahí está, una Matado Qué hijo de... ¿Me han roto los cables? No, vale, menos mal Habremos tomado B ¿Cuántos quedan? Aún quedan todos Vale ¿Qué ha pasado? Izquierda Izquierda ha pasado algo Derecha también hay... Uy, no me fío yo Nada Yo cubro el otro lado Por si acaso Allí nada, ¿no? Vale, hay un tipo allí ¿Has visto tú algo? Por la derecha No Han tomado C ¿Por qué? Ay, fuck Eh, bien Le tiene que haber coincidido un H Sí, el Kugelvis está en la mierda Le tiene que haber coincidido un H Porque me ha disparado ¿Qué era? Shiften Shiften muerto ¿Algo más? Algo como... Algo de postre He tenido el entrante Ahora la comida Existe un postre No hay postre ¿Por qué no hay postre? Han quitado el área protegida aquí también Aquí había área protegida Lo han quitado De hecho, de esta baña no podías avanzar Me alegro que lo hayan quitado Tontería asquerosa A ver No veo Mucho polvo Mucho polvo No, me mata ¿Me mata qué? Oye, detrás del muro Lo que sea Que no te vea ¿Qué es lo que me ha disparado? Eso ¿Qué eres? Eres un... Un falcon A ver Estoy apuntándote, ¿no? Vale ¿Está muerto? ¿No está muerto? ¿Está allí? Ahí está Qué bueno El buque de tierra Zarfa Rumbo a la victoria No me gusta estar... Ahí, ahí, ahí Es lo que he dicho No me gusta estar Encentra... Ahí está Está crítico Remátalo Cómetelo Está... Está... Es un tiger No es un jack tiger Ahí, él no lo ha visto No lo ha visto Se la ha parado sin verlo, tío En serio Qué suerte la mía Ahí está Entra No, no puedo Tiene 185, ¿no? Una cosa así Vámonos, vámonos Gira, gira Sé que quieres que te cubran Si esas bombas te salvan Eran del enemigo Por el colmo Vale, vale, vale Voy a flanquearlo Si no lo flanquea el enemigo Tal cual Voy, 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 voy Qué mal Era un coelian No lo había visto Voy bien por aquí Si distrae al tiger El de la derecha Que creo que lo va a hacer Le puedo caer por la espalda Y lo puedo matar No me jodas, eh No dispare nadie del otro lado Vale Ahí está Munición Su padre, tío Ahí está muerto ¿Y el coelian? Ahí Muerto ¿Y esto? Muerto también Vámonos Me he hecho para atrás Esto es muy peligroso Ah, no Ya están todos muertos Bueno, pues Pues ya está Hemos ganado Tío Hemos ganado Unificat Más Más